¿Por qué se caga? ¿Ves cómo están? Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con YOLO El Road User de YOLO Aventuras Y vamos a escuchar a ver qué tal está el buen uso de música de YOLO Aventuras YOLO Aventuras YOLO Aventuras Dilo otra vez, sé que un ego es para ti desagradable Dicen también que mis neuronas se quemaron antes Que tengo cada boca Un rey que vida no se sabe YOLO Aventuras YOLO Aventuras YolO Aventuras YolO Aventuras Yes Anyways либо Si Sí I I I I I I que onda? se congelo ah? aaaa es justo pensé que era mas buenisima pero acaba de nadar es como facilito papá facilito papá facilito papá facilito papá y no es tan importante que no se hago ni casar que siempre hago la paya con todo pa' ganar que mi voz esté chichona eso sí eso y nada no va a ser bromas yo soy cateado wey ni me creo mexicano mi tema me voy a ir a la banda venezolano es muy bien natural que ya te pongo a parado me picas y chaquillos para ser oxigenado somos un tete de FTP solo hacemos bromas que terminan fie y 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 No, 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 no 1, 2, 3 Marilita Yo no, yo no Soy Mariana Yo no, yo no 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 Ahí está Marco Krak, Lino Titán Y también está Y también está Ayuki Titán Ok Adelantémoslo un poquito para decirles Que pasó realmente En eso Saquemos esto Miren Miren Vamos a traducirlo para que Lo corresponda Ahí Ahí Vamos a ver Cuando Este canal Supera Superé Y llegué Más de De a 10 Y que Por Yo lo Tengo Fan Más No Me importa Güey Ahí Dice Pinche perro De Este Groza Yo Soy el Rey El Grey Como el Rey Al revés Pero No No Lo dijo Bien Yo Soy el Rey Facilito Papá Oye Ha ido de molestar Ha ido de No Ha ido de Panga Tenía que cantar Pero Panda Fernando Lo De Ya Facilito Papá Ya Facilito Papá Facilito Papá No 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 Ahora Miren Más Lenta Mira Aquí Todos queríamos que Isa Iban a dar un beso Yolo Y Mariana Pero No lo hicieron Porque No Controleado Otra vez Está Algún Paso Más Está En la Frenta Tilde Pedido De Repente Lo Trolearon Miren ja Lo dejaron La brinda Pero A Yolo Oriana Es Real A ver Y aquí La parte de La parte del panda A mi me encantó esta parte Donde apareció panda Haciendo una carrera como allá Y lo empujó Y tenía un vasito Y la rompe como En la pared Para ver Como Para Como si hubiera Estaba chillando la voz Pero Chillando la voz Pero Por eso diré Que mi voz está chillona Pero luego Acá está esta parte Donde mi capitán Yolo Esta parte Mirá No Adelantémoslo Creo que nos equivocamos Le damos una parte Ahí está ¿Ves? Canta de los primeros Dicen También Que mis neuronas se quemaron antes Que tengo Y ahí canta La ex novio de Mariano La ex novio de Yolo Que allí Canta Y dice Que tengo Carta de loca Y luego Y luego dice Un poquito Yiva Y maldiciosa Y luego toca Al conejo A Gramoncito Así le dicen Al conejo Porque Ahí Le pusieron En Yolo Aventura Y ahí Aúlla Como un lobo Y luego dice De Katie Soy de copia O sea Como Si estuviera copiándola Obviamente Pero La foto Mira Te parezionó No Cuando Te pone El codo Así Y aquí Y ahí Y ahí La parte Fue cuando Mariana Estaba Mariana creyó que le hizo creer a Yolo que estaba embarazada cuando estaba haciendo una broma a Yolo para que regresara en su país y llegaron a los 5 mil millones 5 50 5 mil millones 5 mil 500 50 no se cuento creo que 5 mil millones 5 mil millones de de like ya le doy un like a mi capital y ahora y ahora y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!